Con la masiva participación de la población cusqueña se realizó la tercera Feria Internacional de Libro organizada por nuestra institución, oportunidad en que los niños, jóvenes, adultos pudieron disfrutar de presentaciones de libro y espectáculos culturales, pero además pudieron también conocer más sobre nuestros idiomas originarios. A lo largo de la historia, el hombre siempre buscó la manera de preservar y transmitir su cultura, utilizando para ello diferentes superficies, desde las paredes de cuevas, pieles, maderas, piedras, arcillas, telas, papiro, pergamino, seda, papel, etc. La creación de la escritura trajo consigo la imprenta y gracias a ello se creó el libro, sin duda uno de los más grandes inventos de la humanidad. Gracias al libro hoy podemos conservar nuestra historia, el conocimiento, creencias, avances tecnológicos, además facilita el intercambio de información a todos los niveles. Bueno, lo que más me gustó fue la diversidad de los libros, o sea, aquí encuentro libros desde para niños para colorear hasta libros de anatomía básica, historias de los Julio Verne, Aristóteles, Pitágoras, cosas simples y básicas que necesite una persona. ¿Qué te parece la Feria de Libros? Muy interesante porque hay libros para todas las edades. ¿Por qué son importantes los libros? Para nutrirnos en nuestro cerebro. Los libros son importantes para mí porque son una manera de transmitir diferentes historias y vidas de autores que han escrito, ¿no? Son mundos diferentes que tú puedes conocer a través de historias, escritos, autores y son tantas cosas existentes que hay en solo una pequeña página que resulta bastante interesante que las personas las conozcamos y profundicemos en eso. La lectura es importante porque les ayuda a tener más imaginación y que ellos también puedan crear sus propias aventuras a partir de los textos que ellos puedan leer. Es importante fomentar la lectura porque los niños van a volverse mucho más creativos frente a lo que estamos viendo con el Internet, las computadoras y tantas cosas. Los niños ya no son creativos, se están convirtiendo en un simple robot, un simple personaje que son utilizados ellos. En cambio, con la lectura, yo los quiero más o menos incentivar a que ellos sean libres, creadores y busquen su propia ruta para ser felices. Es lo que yo incentivo a mis hijos. Nos ayuda a que nuestro cerebro no sea tan tonto, sino que funcione como debe ser. Nuestra mente va a una velocidad, pero nuestra boca va a una lentitud que no se puede ver. Nuestros ojos nos ayudan a leer, pero para eso debemos de practicar mucho para leerlo fluido y corrido. Un libro siempre, como ya dijeron, es el mejor amigo, porque nos permite abrir nuestra mente, nos permite descubrir otras realidades, nos permite también tener nuevas ideas frente a la vida, frente a las perspectivas que tenemos. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco durante 11 días llevó a cabo la Tercera Feria Internacional del Libro, certamen cultural que reunió a las más importantes casas editoriales del Perú y del extranjero. Durante la Feria Internacional del Libro, la población cusqueña, aparte de adquirir libros de la más variada temática, pudo disfrutar de más de 200 actividades culturales. En las mañanas la feria realizó actividades dirigidas a los estudiantes de las instituciones educativas del Cusco, entre ellas destacó el teatro. En esta ocasión estoy haciendo narración oral, cuentos para los niños, para incentivarlos a la lectura, que es precisamente el objetivo de esta feria. Yo cuento cuentos de zorros, he llamado mi espectáculo el zorrito malicioso, porque precisamente el protagonista es el zorro, el zorro de los Andes, que a veces gana y a veces pierde, y en este caso más pierde que gana. Nosotros con el arte, la narración oral y también el teatro, porque también hacemos teatro, queremos incentivar a los niños a seguir aprendiendo más sobre nuestra cultura y sobre nuestra identidad. Otra de las actividades importantes desarrolladas fue el segundo festival de cine para niñas y niños, que llevó el título Cuculi Cine. Se trató de proyección de cortos y cine foro lúdico e interactivo. En realidad son lecciones bastante entretenidas y revesadas. Por ejemplo, el de la ancianita, que era un grillo, que nos quería mostrar en realidad la historia de cómo vamos los seres humanos acabando con todo lo que tenemos o comercializando con todo lo que encontramos. Y que en realidad deberíamos estar luchando para protegerlos y no tratar de acabar con ellos. Una de las actividades que concitó el interés de todos los públicos fue la muestra itinerante Ella, la mitad de la historia, una experiencia interactiva que revalora el valor de la mujer en la independencia del Perú. Ha sido organizada por la Dirección Desconcentrada de Cultura y tiene por objetivo el hablar acerca del papel de la mujer en la independencia del Perú. Entonces, precisamente es eso, el revalorar el papel que ha tenido la mujer en la historia de la independencia, en realidad en este camino hacia la independencia del Perú. ¿En qué procesos se está tratando? Bueno, de tres mujeres que han sido muy representativas en este camino hacia la independencia primero con Micaela Bastidas, que se da en la rebelión, que ella participa en la rebelión de 1780 junto a Tupajamaru. Luego, la rebelión de 1814 aparece en la figura de dos mujeres también Buenaventura Calamaki en Ayacucho y Juan Anoín, acá en Cusco Y por último, en 1821, cuando se da la independencia del Perú aparece la figura de María Parado de Betis Entonces, en realidad han participado muchas otras mujeres en este camino hacia la independencia pero tenemos la representación de estas tres mujeres en esta muestra y precisamente hay videos en los cuales hablan un poco más acerca de este papel que han tenido ellos ¿Tiene acogida del público? Sí, hay mucha acogida sobre todo de los chicos de colegio, los estudiantes ellos se encuentran muy, bueno, están muy sorprendidos acerca de la participación de la mujer les causa mucha inquietud el saber acerca de ellas, el papel que han tenido sobre todo Además, se tuvo el taller interactivo de enseñanza de los idiomas originarios de nuestra región como el Matsigenga, Huachiperi, Yine y Quechua Asimismo, se tuvo importantes exposiciones fotográficas entre las que destacó Costumbres y Tradiciones Exposición fotográfica que por segundo año consecutivo convoca a las fotógrafas y fotógrafos populares del Cusco Bueno, esta vez hemos traído pues la otra etapa de fotografías que son la segunda etapa que se puede decir con las vivencias del Cusco, las costumbres del Cusco y así hay muchos cuadros que podemos demostrar que realmente tienen un mensaje y a la vez también se da a conocer esos trajes típicos, las costumbres, la música, la tradición y hay generalmente bastante diversidad de cuadros La sesión de fotógrafos de la región Cusco pues queda profundamente muy agradecido con la División Regional de Cultura y el Ministerio de Cultura y a través de todo yo les digo que realmente son pasos que se dan muy importantes y nosotros quedamos profundamente muy agradecidos porque nos dan estos espacios para poner nosotros también exponer nuestros puntos de vista o los cuadros más antiguos, las fotografías más antiguas como también contemporáneos y quedamos muy profundamente agradecidos Esta tercera Feria del Libro, a diferencia de otras ediciones convocó a mayor número de escritores locales, nacionales e internacionales así como se rindió a importantes homenajes a escritores cusqueños Cada día como fin de la jornada se presentaron importantes bandas de la escena local y nacional Esta Feria Internacional también fue una importante plataforma para editores y expositores de libros cusqueños Nosotros somos el grupo Coscomic Ya estamos en la Feria dos años Y bueno, nos está yendo muy bien, la verdad Mira, Coscomic es el grupo cusqueño activo de cómics Somos el único que nos estamos expandiendo y estamos produciendo Para nosotros ha sido vital Esta Feria realmente nos ha impulsado mucho, nos ha ayudado mucho Ha dado a luz a muchos más cómics gracias a lo que hemos recaudado Y bueno, nos gustaría que haya muchas más ferias de este tipo, la verdad Porque impulsan realmente al arte Ustedes ven a un montón de gente aquí y que aprecian lo que es el cómics y la historieta cusqueña Es la primera vez que participamos aquí en la Feria Internacional Organizado por la Dirección de Concentrales de Cultura Para mí es una buena oportunidad y estoy vendiendo bien, a mi me da bien personalmente Y ojalá que este ente del Estado siga promoviendo este tipo de actividades Hay más de 60 feriantes que estamos aquí, variedad de libros Como puedes ver acá, acá tenemos los incas O sea, distintos libros, iconografía, pañiños Te comento, yo he participado en muchas ferias Digamos, aquí en Cusco hablando La municipalidad nos cobra, digamos Y es demasiado, ¿no es cierto? Tenemos que alquilar carpas Yo te hablo como experiencia, ¿no? En cambio, este ente de la Dirección de Cultura Nos da estos estandes todo preparado, ¿no es cierto? Ya podemos exhibir, como te digo Para mí es una buena oportunidad Y ojalá que me den también la oportunidad de seguir participando en las ferias Que va a haber en los próximos años Yo estoy contento de participar en esta feria Los asistentes a la FIL 2016, desde jóvenes y adultos Resaltaron la importancia de la Feria Internacional del Libro Felicitar a la Dirección de Cultura de Cusco Porque personas como ellas, instituciones, como ellas fomentan el hábito de la lectura En los jóvenes, en todos los jóvenes, en este caso el ámbito del Cusco Hace a que su acervo cultural se incremente Su léxico y conocer todas las costumbres de nuestro Cusco y de todo el mundo Invito a todos los jóvenes para que puedan, en este caso, hacer la lectura de todos los ámbitos No solamente del Cusco, sino a nivel nacional, regional, local Y eso hace a que incremente su acervo cultural y puedan conocer nuestras costumbres Gracias Esto es importante porque, bueno, en ellos, ¿no? En los niños, en los niños hace que, bueno, desarrollen lo que es su expresión oral Desarrollen, a través de la lectura, desarrollen lo que es su conocimiento De todo lo que nos proporcionan los textos La importancia de leer es... es... es indispensable O sea, una persona que no lee va a tener muy poca cultura general Y eso provocaría una ignorancia, o sea, increíble Porque el valor de la lectura es uno de los primeros valores que te enseñan Bueno, al menos en mi caso En primer lugar, tenemos que felicitar al organizador Por lograr que sea la tercera feria del libro Nuestra ciudad se caracteriza por ser una cuna de la cultura Y creo que espacios como estos faltaban y faltan muchos más Porque debe haber muchas ferias del libro en la ciudad del Cusco Creo que este esfuerzo lo debemos de resaltar Creo que es una oportunidad para que la ciudadanía cusqueña pueda adquirir libros Conocerlos, conocer nuevos autores a precios especiales Y bueno, todos los profesionales, todos los estudiantes, todos los ciudadanos Deben venir y están cordialmente invitados Para poder practicar una actividad que es muy importante La lectura, porque la lectura en realidad es el alimento del alma De esta manera se llevó a cabo la tercera feria internacional del libro Organizada por la Dirección de Cultura de Cusco Evento que año a año crece en magnitud e importancia Sabiendo que a pesar del avance tecnológico El tener un libro en las manos Ojear cada página Sentir su aroma y viajar a espacios inimaginables Nunca pasará de moda